La diferencia entre hacer actividades físicas en un gimnasio o al aire libre primero radica en el espacio físico que tenemos. Realmente a veces creemos que al estar en un gimnasio podemos aprovechar todos los implementos o todos los aparatos que tenemos y pues en casa no los tenemos. Este periodo de cuarentena o de aislamiento nos abre un poquito el panorama para ver con qué contamos en casa y qué podemos utilizar con lo que tengamos en casa podemos utilizarlo para nuestro bienestar físico y que no perdamos aquellos que ya tienen un proceso de entrenamiento no se pierda esa condición física y los que apenas comienzan pues bueno que comiencen de la mejor manera y iniciando a su propio ritmo. ¿Por qué mantenernos en movimiento? ¿Por qué mantenernos en una actividad física constante? Porque esto nos va a ayudar a que nuestros hábitos cotidianos no cambien. Esto quiere decir que nuestro cuerpo se tiene que adaptar a este nuevo periodo de aislamiento. ¿Por qué es importante mantenernos activos? Porque esto va a permitir que nuestras rutinas no se modifiquen del todo y esto quiere decir que para descansar vamos a tener un mayor descanso. Para comer pues vamos a aprovechar los nutrientes que nos corresponden a nuestro cuerpo de acuerdo a nuestra edad y si es muy importante mantenernos activos ¿para qué? para que nuestro cuerpo no resienta este cambio de estar activos o de estarnos moviendo continuamente a estar pues sentados frente a una computadora o al estar a veces nada más viendo el televisor. Entonces sí es muy importante que nos estemos moviendo para que nuestro cuerpo también no sufra estas consecuencias. Para estas personas que se van integrando a la actividad física que decidieron que en este periodo de aislamiento sería el mejor momento para empezar a hacer algún tipo de actividad física la primera recomendación es hacer las actividades a su ritmo independientemente de la rutina que ellas hayan elegido ¿por qué razón? Porque muchas de las rutinas están generalizadas. Esto quiere decir que están ya adaptadas para las personas que ya tienen cierto ritmo de actividad física o que ya tienen cierto nivel de condición física. Lo que se les sugiere es que inicien con esas mismas rutinas pero a su ritmo. ¿Qué quiere decir? Que si la rutina dura un minuto yo no voy a aguantar ese minuto pero sí puedo aguantar 30 segundos que son más efectivos y no desgastarme ni lastimarme de una manera incorrecta al hacer ese tipo de rutinas. ¿Dónde pueden conseguir rutinas? Bueno, actualmente hay muchos canales en redes sociales y en la misma televisión que nos permiten ver cierto tipo de ejercicios. Nosotros desde la página de Facebook de Deportes Ibero estamos subiendo rutinas para toda la comunidad para que puedan hacer todo este tipo de actividades. Nuestras actividades van desde lo que es las actividades de yoga, pilates hasta las actividades que ya implican un poquito más de movimiento que son zumba, clases fitness y rutinas también de gimnasio que pueden hacer en casa. Para estas personas que ya estaban acostumbradas a una actividad física o algún tipo de rutina ya sea en gimnasio o al aire libre lo que se les aconseja es que estén en constante monitoreo con sus entrenadores o con la persona que les daba este seguimiento para evitar cualquier tipo de lesiones. El objetivo de la actividad física o del entrenamiento deportivo no es lastimarte es optimizar tus capacidades para tener un mayor o mejor desempeño en tus actividades diarias. Lo que se les recomienda es eso seguir siempre, siempre, siempre los consejos del entrenador y cuidar siempre la técnica de la actividad que se vaya a realizar. Entonces lo que se les sugiere es eso de estar en constante comunicación con su entrenador. Para todas estas personas que nos encontramos haciendo home office o que estamos estudiando a distancia o que tenemos que estar o permanecer mucho tiempo sentados lo recomendable es estar una hora o 45 minutos sentados y después de esto realizar pequeños estiramientos movimientos articulares movimientos de manos movimientos de pierna movimientos de espalda ¿Para qué razón? Para que nuestras articulaciones no se atrofien después de cierto tiempo de estar ante la computadora o cualquier actividad que implique no estar no estar activos físicamente implica después dolores y estos dolores pues obviamente con el paso del tiempo se van volviendo más graves ¿Qué es lo más recomendable para aquellos que nos dedicamos a correr? Pues bueno sustituirlo por una rutina en casa algún tipo de ejercicio que implique lo que es el cardio ¿Por qué razón? No va a ser lo mismo obviamente no pero es algo que nos va a mantener un poquito más en forma y que no perdamos tanta condición física es lo más recomendable para los que practicamos el running es quedarnos en casa implementar rutinas de HIIT de cardio que impliquen esta capacidad cardiopulmonar que no nos permitan perder tanta condición física ¿Qué pasa con los equipos representativos? Con los equipos representativos hay un seguimiento personalizado a cada uno de los atletas que nos representan donde el entrenador les está enviando rutinas a todos los atletas de cada uno de los equipos pues para que se mantengan en forma y para que se mantengan activos en este periodo Los talleres deportivos están siguiendo la misma dinámica están enviando videos de gestos motores entonces esto se está haciendo con cada uno de los talleres y la chica que nos ayuda en sala lúdica está mandando unos videos de qué actividades podemos realizar en casa estas actividades de integración que al principio comentábamos ella nos pone el ejemplo de cómo poder hacerlos y por último lo que son clases fitness y gimnasio cada uno de los formadores nos está enviando su rutina para que nosotros la podamos seguir desde casa aquí vienen rutinas desde cómo hacer zumba cómo hacer pilates cómo hacer yoga cómo hacer estiramientos y para aquellas personas que van al gimnasio qué hacer en casa sustituyendo estos aparatos del gimnasio y las rutinas vienen muy 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 específicas viene el video del entrenador donde nos muestra visualmente qué actividades estamos realizando todas estas actividades las pueden encontrar ustedes en el facebook de deportes Ibero Puebla ¿Qué es lo que hace?